Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alegrías se me antojan de corazón Si me como a veces la vida, chocolates los sueños son Pa' que todo lo que esté bueno, siempre esté a punto de turrón Si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son En el cine las palomitas, el calor para los raspados Hazme un mundo de caramelo, para el frío del corazón Picosita la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol Arrocito con leche, pa' vivir Para dar sabor a todo lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y esa niña que hay algo dentro, se me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños, es la música del amor Un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alegrías, que me tocan de corazón Si me pongo a veces la vida, chocolate los sueños son Picosita la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol Arrocito con leche, pa' vivir Para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y esa niña que hay algo dentro, se me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños, es la música del amor Un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son En el cine las palomitas, el calor para los raspados De repente las alegrías, para el frío del corazón Y como sucede la vida, dulcecito el amor ¡Gracias!